¿Qué tal amigos? Soy Heidi Ubeda, psicóloga. Quiero compartir con ustedes un tema que involucra a las parejas. Aunque hoy en día es muy común las rupturas amorosas, los divorcios, ya sea porque están pasando conflictos, situaciones adversas, sobrellevando una infidelidad, también existen parejas que están trabajando en reconstruir su relación. Y precisamente ese es el tema de hoy. ¿Cómo reconstruir una relación de pareja? Para lograr restaurar una relación, ambos deben estar de acuerdo. Ambos deben de querer lo mismo para que logren seguir paso a paso esa restauración que quieren de forma afectiva. Y una de las principales cosas que deben iniciar a hacer es sanar el dolor que se haya generado en la relación. Ya no de una forma individual, ya no viéndose por separado, sino viéndose como un nosotros. Sanar el dolor causado a la relación y dirigirse hacia perdonarse. Es una fórmula precisa para poder iniciar un proceso de restauración. Número dos, es importante mejorar la comunicación. Que esta empiece a ser asertiva y afectiva. Ya no sea cliente, que ya no sea hostil, que ya no sea basada en reclamos, sino de forma asertiva y sobre todo muy afectiva. Porque la relación de pareja requiere de afecto. Tercer paso, restablecer la confianza en la relación. ¿Cómo lo logramos? De una forma honesta y transparente. Que ambos puedan conversar de cualquier tema, de cualquier duda que tengan, de cualquier situación que hayan pasado, sin temor a la reacción del otro, sin temor a que por ese tema ambos vayan a perderse o la relación se vaya a terminar. Hay que mantener presente que la confianza es un pilar fundamental en una buena relación de pareja. También es importante recordar que la pareja debe tener una guía. A esto se me refiero con un proyecto de vida. Y para ello, es importante que establezcan un plan de acción. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Qué espera el uno del otro? ¿Cuál va a ser el aporte de cada quien en ese proyecto o en esa meta de vida juntos? Porque para iniciar una relación de pareja saludable, van a necesitar tener claro qué es lo que quieren al formar unos otros. Y nunca está de más las muestras de afecto. Detalles, palabras de afirmación, un lenguaje asertivo y bonito para la pareja, un lenguaje afectivo, porque eso fortalece el vínculo emocional. Y ese es uno de los grandes pilares también. Entonces, recuerde que de cada pareja saludable, nace una familia estable. Y para ello, necesitan tener equilibrio ambos en su salud mental y en su salud emocional.